muy buenas chicos bienvenidos de nuevo a un capítulo más de fan y si hoy nos vamos a y vamos a preparar un ramen un ramen espectacular el ramen tiene para mí tres puntos que son claves por uno de ellos es el tare que es una salsa que hacemos con soja y otros ingredientes en el cual marinaremos el huevo marinaremos la carne y finalmente se lo añadiremos al fondo o al caldo final por otro lado tenemos el caldo el caldo hay que prepararlo a la antigua usanza cocción lenta que vaya chuchu 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 y será espectacular y luego por otro lado tenemos marinar la carne perfectamente y marinar también los huevos con esas tres puntos para quedar espectacular si quizás que llevo un poquitín de preparación pero también la carne la podemos preparar y congelar y así podemos utilizarla a posterior bien la gastronomía japonesa es mucho más sutil que la india hace uso de muchas menos especias pero incorpora lo que es las algas en sabores son siempre mucho más sutiles pero muy rico pues tienen técnicas de cocinado digamos antiguas que hacen que se les saque el máximo rendimiento y sabor a todo lo que usan bien vamos a mostraros la mise en place y empezamos así que vamos muy bien chicos pues aquí tenemos nuestra mise en place de los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro soju ramen por un lado tenemos las verduras tenemos zanahoria tenemos cebolla tierna con su tallo un puerro ajo jengibre alga nori después de los fideos podéis hacer una de dos o bien compréis los fideos de noodle secos para hervir hoy ya podéis comprar lo que es este formato vale que también lo encontráis que ya viene como el formato fresco que ya viene como cocido tenemos por otro lado shimejis y luego tenemos sitake deshidratado huevo sal y alga kombu el resto de ingredientes por un lado tenemos un poquitín de aceite de sésamo tenemos el sake tenemos soja oscura 150 mililitros 150 mililitros de mirin o vino al arroz y luego vamos a hacer un aceite aromatizado en el cual le voy a incluir ajo un poco de pimienta cayena y aromatizaremos con aceite de girasol y por último tenemos aquí la carne por un lado tenemos la pieza de panceta vale con el cual la vamos a marinar y la vamos a hacer como la típica japonesa después tenemos unos huesos de pollo de cerdo y huesos de carcasa de pollo para preparar el caldo estos ingredientes más los anteriores nos van a servir para preparar una deliciosa soju ramen extender la panceta y vamos a liarla y hacer un rollo este rollo le vamos a abridar para ello vamos a hacer un nudo en un extremo y vamos a enrollarlo hasta el siguiente extremo y volver de nuevo hacia atrás para seguir enrollando finalmente cortamos y vamos a asegurar haciendo un nudo al final y pasando el resto del cordón para cortarlo después vamos a coger la zanahoria vamos a cortarla vamos a cortar así mismo el puerro todo puede ser en trozos grandes ya que es para hacer el fondo cortamos por la mitad del ajo cortamos una cebolleta tierna unas rodajas de jengibre reservamos por otro lado en un cuenco vamos a poner un poco de arga kombu con la soja y lo dejamos reservar en una olla vamos a echar todos los trozos de carne llenaremos esta mitad de agua y añadiremos el agua de ser fría y añadiremos todas las verduras el alba kombu la verdura que hemos preparado y tres cuatro o cinco piezas de sitake llevaremos a ebullición una vez que esté hirviendo relajaremos el fuego y cocinaremos durante una hora a fuego bajo añadiendo un poquitín de agua a mitad de cocción tras esa hora incorporaremos la panceta y seguiremos cocinando durante una hora para hacer el tare cogeremos la soja echaremos con la soja el sake el mirin la cebolleta el ajo el jengibre y llevaremos a ebullición una vez que hierva lo apartaremos y lo dejaremos enfriar a un lado por otro lado en agua hirviendo echaremos los huevos y los coceremos exactamente durante seis minutos tendremos listo aparte agua con hielo para sacar tras los seis minutos y cortar la cocción una vez que los huevos estén fritos procederemos a pelarlos los pelaremos y los meteremos en una bolsa de cip que echaremos el tare para marinarlo y lo tendremos unas dos horas con el marinaje una vez transcurrida las dos horas sacaremos la panceta secaremos bien la panceta y la dejaremos enfriar una vez que esté fría la quitaremos el hilo y en una sartén echaremos un poquitín de aceite y marcaremos la sartén con el fuego fuerte e iremos girando la panceta hasta que logremos conseguir un dorado uniforme en toda la pieza apartaremos a un lado y dejaremos que enfríe un poco una vez que esté fría abriremos una bolsa de cip y meteremos junto con el tarjet y marinaremos durante así cuando llegamos a hacer el plato cogeremos el caldo que una vez frío separaremos la grasa y lo pondremos en algún cazo a hervir cortaremos la panceta haremos unas rodajas del grosor que más os guste y reservaremos a un lado por otro lado vamos a cortar la cebolleta la parte verde muy fina la deshojaremos bien y lo dejaremos reservar vamos a cortar también así mismo el sitake y en una sartén a fuego vamos a marcar por ambos lados la panceta es importante dejarlo en un par de minutos por cada lado hasta que quede un tono dorado en el caldo una vez que rompe a hervir vamos a calentar el ramen sacaremos la panceta y en esa misma sartén vamos a marcar el shimeji y el sitake saltearemos un poquitín el shimeji con el sitake y una vez que coja un poco de color lo apartaremos a un lado sacaremos el ramen una vez que esté cocido apartaremos el ramen devolveremos el cazo para seguir a fuego y añadiremos los 200 mililitros de tare para el montaje vamos a echar el ramen en el fondo del plato y luego dispondremos de las orejas de panceta en un lado seguidamente pondremos el sitake y el shimeji por otro lado cortaremos el huevo por la mitad y coronaremos finalmente con un poco de cebollita de aceite pondremos unas hojitas de las láminas de alga nori y finalmente echaremos el caldo listo